Así, 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 así Ritmo Para las exóticas Silvana Romina Siete lunas Meta, 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 rico Princesa de mi locura Que tu cabello desatas Y como una gata blanca Gustaste sedas oscuras Tu sonrisa quinceañera Casaste tu vestidura Moviendo más la cintura Provocándome al amor Eres una chica erótica Erótica, erótica Eres una chica erótica Erótica eres mi amor Sex, 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 sexual 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 Con sabor La locura de quererte Princesa de mi locura Que tus cabellos desatas Y como una gata blanca Justa de sedas oscuras Tu sonrisa quisañera Casaste tu vestidura Moviendo más la cintura Provocándome el amor Eres una chica erótica Erótica, erótica Eres una chica erótica Erótica eres mi amor Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Dice Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Y cuando baila Erótica Y cuando besa Erótica Con los muchachos Erótica Con siete lunas Erótica Y con Cusquí Erótica Y con Rubén Erótica Con Oswaldito Erótica Y con Miguel Erótica Y con Manuel Erótica Y se va, se va, se va Erótica Y se va, se va, se va Erótica Y se va, se va, se va Erótica Rico ritmo pa' bailar Erótica Rico ritmo pa' bailar Elástica Rico ritmo pa' bailar Erótica Rico ritmo pa' bailar Erótica Y se va, se va Erótica Gracias por ver el video.